Hoy en Radio Resultados. Nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum. Regresan estabilidad al peso y recuperación a los mercados. Se reúnen Xochitl Galvez y Marco Cortés para aclarar diferencias. Claudia Sheinbaum Pardo acompaña al presidente López Obrador a supervisar el corredor interoceánico. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este viernes veintiuno de junio. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió los nombramientos de los primeros seis integrantes del equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, primero decir que son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos. El presidente aclaró que él no está recomendando a nadie para el gabinete de Claudia Sheinbaum. Sobra decir que la presidenta electa está actuando con absoluta libertad. Yo no estoy recomendando a nadie. Yo creo que ella sabe muy bien, conoce quién puede ayudarla. López Obrador consideró que el nombramiento de los primeros seis integrantes del gabinete, así como la permanencia de Rogelio Ramírez de la O en el próximo gobierno, ayudaron a la estabilidad del peso y la recuperación de los mercados. Pues también ayudó mucho el nombramiento de estos primeros miembros del gabinete. Creo que desde que se decidió que iba a continuar a Rogelio Ramírez de la O, que tomó la presidenta electa esa decisión en Hacienda. El presidente agregó que el que haya estabilidad política y la elección se haya llevado a cabo sin problemas fue un factor importante. Otra cuestión que es muy importante es la estabilidad política. El que se haya celebrado la elección sin problemas. López Obrador afirmó que Claudia Sheinbaum transmite mucha confianza y que todos se quieren sumar, incluso los que no simpatizan con la cuarta transformación. La presidenta electa transmite mucha confianza y eso es importante. Todos quieren ayudar y se están sumando. Todos, todos, todos. Incluso hasta los que no simpatizan, pues, con la transformación del país. Nacional. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo viajó este viernes a Minatitlán, Veracruz, para acompañar al presidente López Obrador, quien supervisa el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en la estación Matías Romero del tren interoceánico. A su llegada al aeropuerto de Minatitlán, Claudia Sheinbaum se refirió a los nombramientos de los primeros seis integrantes de su gabinete. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, expresó este jueves sus felicitaciones a quienes fueron anunciados como integrantes del próximo gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y dijo que él y su gobierno colaborarán con ellos para las metas compartidas por ambos países. Tras sostener un encuentro en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el presidente Marco Cortés Mendoza y la senadora Xochitl Galvez cerraron filas para emprender la lucha por el futuro del país. Sobre este encuentro, en el que participaron la secretaria general, Noemí Luna Ayala, y la expresidenta nacional, Cecilia Romero, el líder del blanqueazul señaló que se habló de la necesidad de cerrar filas y reafirmar un compromiso conjunto por la defensa de México. Saber que esta lucha por México continúa y con tu liderazgo al frente va a continuar y con la fortaleza de nuestros legisladores y de nuestros gobiernos, esta lucha va a continuar por la defensa de nuestro país. Por su parte, Xochitl Galvez describió la plática como sincera y dijo. Creo que fue una plática sincera, franca, con la que podemos, de aquí para adelante, construir mucho mejor una posición que esté a la altura de lo que se va a requerir por lo que viene. Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya investiga el robo ocurrido el domingo pasado en la casa de Irma Erendira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública y su esposo John Ackerman, ubicada en la Colonia del Carmen, en la Alcaldía Coyoacán. La pareja de académicos de la UNAM aseguró que no se trató de un robo común, sino de un allanamiento a su casa como un acto de intimidación. El robo ocurrió cuando la familia festejaba el Día del Padre fuera de su domicilio. Información de los Estados En el municipio de Perote, Veracruz, un bloqueo llevado a cabo por campesinos en la carretera hacia Puebla, terminó en un enfrentamiento con elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil. Durante el desalojo realizado por policías antimotines, se registraron disparos de arma de fuego, además de golpes y uso de gas pimienta. La Fiscalía de Veracruz confirmó que durante este desalojo hubo dos personas que perdieron la vida. Las intensas lluvias provocadas por Alberto, que ayer tocó tierra como tormenta tropical a las 4.30 de la mañana en Ciudad Madero, Tamaulipas, dejaron en Nuevo León decenas de casas inundadas, poblados incomunicados, parálisis económica y saturación de los canales, afluentes y ríos más importantes, entre ellos el de Santa Catarina. Alberto, ahora degradado a baja presión remanente, también dejó otro muerto en Nuevo León, que se suma a las tres víctimas del miércoles en esa entidad, y el cierre de la carretera a Saltillo, entre los kilómetros 54 y 82 por Deslaves. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, celebró que las lluvias de la tormenta tropical Alberto, al asegurar que se han registrado entre 200 y 350 milímetros de agua captada, en sus redes sociales el mandatario tamaulipeco señaló que arroyos y ríos continúan llenándose, lo cual es beneficioso para aumentar el porcentaje de las presas y sistemas lagunarios. En Chihuahua, habitantes del municipio de Urique, jesuitas y los obispos de la diócesis Sierra Tarahumara y Cuauhtémoc Madera se congregaron en una misa al mediodía de este jueves en la parroquia de San Francisco Javier Cerocaui, a dos años de que en ese lugar el narcotraficante José Noriel Portillo Gil, el chueco, asesinó a balazos a los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Integrantes de la etnia Rarámuri también rindieron homenaje a los jesuitas asesinados con música tradicional de violín y baile de pascolas durante el recorrido de la caravana y en la misa. Economía De acuerdo al Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, durante abril México registró un avance de 0.9% en comparación con el mismo mes del año previo en la actividad económica. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de las actividades terciarias, es decir, el comercio y los servicios, que tuvieron una expansión interanual de 1.3%. La Coordinación Nacional de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para no bajar la guardia debido a que las lluvias continuarán como torrenciales de 150 a 250 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Esto pese a que el ciclón Alberto se degradó a baja presión remanente. Por su parte, el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua explicó que hay hasta un 60% de que una zona de baja presión que se ubica al sur de la península de Yucatán evolucione a ciclón tropical en la próxima semana. Este sistema actualmente tiene un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas. Además, tiene el 60% de positividad para su evolución en siete días. El nombre de este fenómeno es Beril. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó a las naciones occidentales afirmando que está dispuesto a armar a otros gobiernos, incluido Corea del Norte, si los países occidentales continúan suministrando armas a Ucrania. Corea del Sur convocó este viernes al embajador ruso para protestar por el acuerdo de defensa que Rusia firmó con Corea del Norte en momentos en que las sanciones en la península coreana están en aumento, esto luego de incursiones breves al parecer accidentales de tropas norcoreanas en territorio del sur. El ministerio armenio de relaciones exteriores anunció este viernes que reconocerá el estado de Palestina con el objetivo de avanzar hacia la paz en Medio Oriente. Ante este anuncio, el secretario general del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein al-Sheikh, aplaudió la decisión de Armenia, mientras que el ministro israelí de Relaciones Exteriores dio a conocer que convocó este viernes al embajador de Armenia para reprenderlo severamente. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.